Una joven modelo, influencer de las redes sociales, oriunda de Ato Mayor, se quitó la vida en Mano Goyabo, en Santo Domingo Oeste, la tarde de este jueves. La joven fue identificada como Najili Martínez, de 20 años, quien era conocida en las redes sociales como Naji Martí. Ella fue una niña muy sufrida. Ella se le murió a su mamá cuando tenía 7 años de edad. Su mamá murió de cáncer. Su papá está muerto hoy, pero su papá no fue muy responsable, no. Ella pasó mucho trabajo de casa en casa. Yo la quería, la quiero y la quería, pero no pude tenerla todas las vidas porque tenía una hija enferma de crisis. No podía tenerla a las dos. Por eso tuve que salir de ella y ella cayó en mano de tía, en mano de vecino, en mano, en mano, en mano. Pasó mucho trabajo. Bueno, le estamos brindando apoyo porque aún Jesús dijo llorar con lo que llora y reír con lo que ríen. Pero sí, es algo que tengo para decirles a los jóvenes, que busquen a Dios. El Cuerpo Sin Vida de Nayeli Martínez será sepultado en el cementerio municipal de Los Atillos, en Guayabodulce, en Ato Mayor. Paz a su alma.